Argentina destruye 4 a 0 a México junto con su invicto de 11 partidos con un inspirado Lautaro Martínez que clavó un hat-trick Además hablaremos en este video del póker de Cristiano Ronaldo que rompió otro récord más Esto y mucho más en el video de hoy Mi nombre es Joaco y vamos con el resumen del partidazo entre Argentina y México y el resumen de los partidos más importantes del día La jornada del fútbol de hoy arrancó con la enorme remontada de Paraguay ante Jordania que de visitante empezaron perdiendo 2 a 0 Parecía que los de Berisso iban encaminados a una derrota pero en el segundo tiempo les saldrían todas dando vuelta el resultado 4 a 2 a su favor donde marcaría Oscar Romero de cabeza y debutaría como goleador Robert Rojas el defensa de River y de Jordania nos mudamos a Europa para vivir otra gran noche de Cristiano Ronaldo en el partido entre Portugal y Lituania donde el portugués clavó 4 goles en lo que fue la goleada 5 a 1 por la clasificatoria a la Eurocopa 4 goles que fueron muy festejados por su familia y tras este póker Cristiano llegó a los 93 goles con su selección marcándole a 40 países distintos coronándose con esto como el máximo goleador de Europa en toda la historia donde ahora está solo a 16 goles de superar a Ali Daei de Irán para convertirse en el máximo goleador de todas las elecciones en toda la historia y para vos a sus 34 años ¿llegará Cristiano a romper esta marca? y de otro récord de CR7 sigamos con los partidos del día y hablemos de la Copa Argentina donde Colón de Santa Fe eliminó a Atlético Tucumán por penales tras el empate 1 a 1 en Entre Ríos y con este resultado el Zabalero pasó a cuartos de final donde enfrentará al ganador entre Real Pilar y Estudiantes de Caseros otro que también festejó fue Ecuador que le metió 3 goles a Bolivia de local con los tantos de Estrada, Sornosa y Plata mientras que Uruguay que arrancó ganando terminaría empatando 1 a 1 con Estados Unidos y Colombia con Borré también empató 0 a 0 ante un Venezuela que salió con Gian Hurtado como titular y con todas estas actualizaciones vamos con el partido del día entre México y Argentina en Estados Unidos el Argentina de Lionel Scaloni tomaba este encuentro como la última prueba y metió algunos cambios para seguir probando jugadores una por la baja de Gio Lo Celso que tras la durísima entrada de Aranguis que por un momento parecía un simple golpe terminó siendo mucho más grave de lo esperado y estará ahora dos meses afuera de las canchas por una lesión en su cadera por Gio entraría Ezequiel Palacios otro que aparecía en cancha era Esteban Andrada que en su segundo partido con la selección buscaba seguir agrandando su récord de partidos sin recibir goles y además de estos dos cambios aparecían en cancha el nuevo Acuña que ingresaba por Joaquín Correa Alexis McAllister ingresaría por Dybala y Marcos Rosco entrando por Nico Tamendi ante un México que a cargo del Tata Martino buscaban seguir agrandando su invicto y llegar a los 12 partidos sin conocer la derrota por lo que con el estadio repleto de hinchas mexicanos buscaban la victoria con sus mejores jugadores antes de arrancar el partido Tagliafico y Ochoa los capitanes de cada selección dieron unas palabras ante la gente y después protagonizaron un minuto de silencio por el fallecimiento de Pieter el arquero de Curazao que le agarró un paro cardíaco en la concentración con el plantel y con todo esto nosotros vamos con el partido que arrancó con un México en búsqueda de ser protagonista ante sus hinchas pero con el tiempo su intensidad fue bajando y ahí aparecería Lautaro Martínez que en completa soledad se inventaría una enorme jugada acumulando defensas para terminar cruzándose la Ochoa y abrir el partido y con este gol se abriría también de par en par el arco para Lautaro que solo 5 minutos después trazó una contra el ex Racing lucharía contra los defensas y en el rebote le quedaría a Palacios que hace la pausa y le mete un tremendo pase a Lautaro que nuevamente no fallaría a los 30 minutos en un nuevo ataque a toda velocidad Lautaro exigido busca una pelota que chocaría en el inoportuno brazo de Salcedo el árbitro no dudaría y cobraría penal que Paredes pediría patear y aunque Ochoa adivinaba sus intenciones no pudo evitar el 3 a 0 argentino ningún mexicano podía creer como se le estaba escapando su invicto pero encima eso no era todo porque a los 38 minutos Palacios recuperaba y le ponía este pase a Lautaro que inspirado se inventó en soledad el cuarto gol del partido su primer hat-trick con la selección la verdad era una noche soñada para el Torito logrando que los mexicanos abucheen a su equipo por primera vez en el ciclo Martino y para la segunda parte tras la salida de Lautaro por Dybala el partido se apagaría completamente para que se den una idea a pesar de algunas insistencias de México lo más destacado fueron los jueguitos de Depol divirtiéndose antes de tirar un lateral y con esto final del partido Argentina con una efectividad suprema liquida a México y a su invicto de 11 partidos no, lógicamente acá antes del partido yo dije que el resultado era secundario y sigo pensando que es secundario más allá de que fue un buen partido nosotros valoramos que el grupo se sienta fuerte de que el que no haya jugado esté contento o igual o más que el que hizo tres goles como Lautaro la verdad que es difícil decirlo pero es la realidad está pasando eso y eso está bueno que pase porque es la única manera que nosotros volvamos a tener una selección competitiva una selección en la cual los rivales tengan respeto yo creo que eso es lo más importante en esta gira en este proceso que vamos teniendo es la sensación de que somos un equipo de que hay un sentido de pertenencia y eso es de recatar pero y lo que importa acá es vos vos que opinas que te pareció el partido como viste Argentina y a México crees que estuvo bien el resultado y que tenés para decir de Lautaro Martínez decímelo en la caja de comentarios el lugar del debate donde tu opinión es la que más importa y no te olvides de suscribirte a este canal donde vivimos el fútbol y la vida día a día y si querés ver el fútbol argentino te recomiendo contratar Nau Express para disfrutar al máximo del deporte desde cualquier lugar donde estés mi nombre es Joaco y nos vemos hasta el próximo video nos vemos y chau asimoneeando flex tujono da' mi vest tu fondo sin que te me lo gané som-som-som-body like som-som-body like som-som-body like be… som-som-body like Somebody like, somebody like, somebody like Alguien como yo